Todo México llorará. Niños, jóvenes, ancianos, indígenas, discapacitados, estudiantes, todos. Estoy por terminar mi tarea, mi misión. Y quiero terminar bien. Y me voy a retirar. Por completo. Me jubilo. No vuelvo a participar en ningún acto público. Desde luego no voy a aceptar ningún cargo. No quiero ser consejero de nadie. No voy mucho menos a actuar como cacique. No voy a tener relaciones con políticos. No voy a hablar de política. Voy a escribir, que sí tiene que ver con política, pero más que nada con una actividad académica. No va a haber traición. No nos adelantemos. Por eso yo no voy a participar después de que concluya mi mandato. Me retiro. Entonces yo quiero aprovechar el tiempo que me queda para entregar buenas cuentas y entregar la estafeta a quien le va a sustituir. Y estoy contento porque los que veo que pueden contar con el apoyo de la gente son personas con principios, con ideales y hay garantía de continuidad en la transformación. Va a haber continuidad con cambio. El proceso de transformación va a continuar. Estoy seguro. Claro, cada quien con su estilo. A lo mejor ya no van a haber tantas conferencias, pero van a haber otras cosas mejores. Y se va a mantener la comunicación con el pueblo. De eso no tengo duda. Y estoy también convencido que en la vida no hay que tenerle mucho apego. Ni al poder, ni al dinero. Algunos cometen errores de que se sienten insustituibles y caen en el extremo del necesariato. Si no es usted, así era cuando Porfirio Díaz. El país se estanca porque usted es paz y es progreso.